Música Hola chicas, bienvenidas al canal, espero que estéis muy bien Bueno, como veis el título aquí abajo, el tag loca por los labiales os traigo hoy He sido nominada por Rubieta, un besazo enorme, es que me encanta, me encanta ver tus vídeos Me encanta tal y como eres, tu personalidad, es que esta chica es puro amor Os dejo aquí abajo su canal que es Rubieta para que la visitéis, veáis sus vídeos y os suscribáis Porque es que me encanta, y bueno, os traigo el tag loca por los labiales Bueno, y voy a empezar, voy a leer las preguntas desde el ordenador, que las tengo aquí, vale Uno, ¿cuántos labiales tienes? Pues bueno, si no he contado mal, me parece que son 27 Yo pensaba que tenía menos, imaginaros Dos, ¿con cuántos años comenzaste? Supongo que será pintarme los labios y eso Pues nunca he sido de pintármelos mucho y no he sido nunca de comprarme labiales, ¿no? Siempre he sido de pintarme más lo que es los ojos, me gusta más pintarme los ojos más potentillos Y no he sido de tener muchos y entonces era cosa así de dos años que me ha dado por comprar más Y pintármelos más, pero nunca he sido de pintarme tanto los labios, siempre he sido los ojos Tres, ¿un labial indispensable sin el cual no podrías vivir? Pues bueno, el que no podría vivir es el de... es uno de Kiko Es de la gama Velvet Matte Lipstick, de la gama Matte, que tiene el packaging dorado A ver este de aquí Vale, este de aquí, del packaging dorado de Kiko Me gusta muchísimo, son de estos que salen así Lo ideal para llevarlo a diario Es un tono muy bonito y bueno, de este tengo tres labiales Con eso ya os digo todo Lo suelo comprar cuando los ponen en ofertilla Bueno, me parece precioso, es un acabo de mate Y me gusta mucho este de Kiko porque me dura muchísimo en los labios puesto Bueno, este es precioso, lo ve perfecto para cualquier ocasión Siempre vas a acertar con este tono, a mi parecer Es como un rosilla un poco alilado, pero no sé, natural a la vez No sé cómo deciros, no sé describiros bien el color Pero de verdad, este me encanta Y no podría vivir sin él, si me lo quitarán A ver, cuatro ¿Un labial para arrasar o no? El labial para arrasar, hace un año que lo tengo Es que es ponemelo y triunfa este labial, de verdad Me preguntan cuál es, que es que me lo quiero comprar Es el 908 Sugar Plum Fairy de Wet n Wild ¿Vale? Para las chicas de Zaragoza lo podéis comprar en la perfumería Esgota Que está en la calle Don Jaime I, número 14, ¿vale? Que han traído Wet n Wild en esa perfumería, que es nueva Bueno, es este de aquí, es este color tan potente Es que es echármelo y de verdad os lo digo Triunfa, triunfa este tono Es el clon del Rebel de MAC Este de aquí, no me digáis que no es bonito este tono A ver, espero que lo estéis viendo bien Es que es un tono precioso, favorecedor Es que no sé si lo estáis viendo bien, pero bueno Es que es precioso a no más poder Es que me encanta, es mi labial... Para arrasar, de verdad Es que es ponételo y triunfa Me preguntan siempre que cuál es Me encanta ese tono Luego, a ver, cinco ¿Cuál fue el último labial? No, cuál... Es que voy sin las gafas, cinco ¿Cuál fue el labial último que compraste? Pues hace poco, bueno, os lo enseñaré en el haul Si no os he subido antes el haul Ese ha sido este de Jordana De los mate Que es el que llevo puesto Me encanta, lo he comprado en Beauty Join Muy baratito, un euro y poco Es el tono 48 El Pink Passion Este de aquí Es que es un labial mate Para el precio que tiene No tiene nada que envidiar Sinceramente, a mi opinión Al de Kiko, este que tengo mate De verdad Lo veo de muy, muy buena calidad En serio Para el precio que tiene Me dura muchísimas horas puesto Que estoy haciendo el swatch Y además es un clon de uno de Mac Que pronto subiré el vídeo Si no os lo he subido ya Este de aquí Me parece un color muy favorecedor Precioso Para ponerlo para cualquier ocasión también De verdad Lo veo un tono así bastante natural Muy bonito para cualquier persona También muy favorecedor Mirad que chulo Es que es precioso este de aquí No lo veo nada reseco Y es que me encanta Por el precio que tiene Es que está súper bien Es el que llevo puesto Una pasada Este labial 6 ¿De qué labial te arrepentiste De haberlo comprado? Pues esperaos Que es que no me lo he traído Un momentillo Pues bueno A ver, ya estoy aquí Me he arrepentido de varios Porque los compré Cuando empezó el boom este de NYX De Oh, el Strawberry Milk El Narcissus Oh, qué preciosos Y digo, pues bueno Es que son tan bonitos Total, que yo me los compré Porque los veía tan bonitos Y se veía la gente Que les queda tan bien los labios Pero es que a mí yo parezco No sé qué decirlos Con ellos puesto Pues bueno Son estos tonos de aquí Que no me favorecen Sinceramente Bueno, si estoy morena Aún así Sí que me los puedo echar El Strawberry Milk Y el Narcissus Me parecen unos colores muy bonitos Pero yo creo que a mí No me favorecen Sinceramente El Narcissus Es el 509 Que lo tengo así Ya bastante gastadillo Porque hice una mezcla Ya con otros Es que es un tono Muy fosforito Que digo yo Es que mirad qué rosa Es muy bonito Pero yo creo que no me favorece Entonces alguna vez En verano Cuando estoy muy morena Pues sí que me lo he aplicado Me parece muy bonito Pero es que a mí No me favorece Me sabe malo Porque no me lo veo Que me favorezca Luego otro El 595 Que es el Strawberry Milk Yo es que lo veía Por fotos y vídeos Ay qué bonito Y veía que le quedaba precioso Y digo pues yo también lo quiero Es este aquí Es un rosa mucho más clarito Este aquí Yo lo veo muy bonito Pero de verdad Ya os comento Que no lo veo favorecedor Entonces cuando estoy muy muy morena Sí que me lo he hecho Porque parece como que me queda mejor No sé cómo deciros Luego este aquí Que fue una cagada monumental El Haute Melon Que es un clon de uno de MAC Ya os diré cuál es Que ahora no me acuerdo Yo es que lo veía como Más rosado En una foto Y digo Pues chica la voy a comprar Total Que es más tirando al naranja Más de los dientes Más amarillos Vamos Que también lo corté un poco Para hacer unas mezclillas Digo a ver si se acaba ya Y es un clon de uno de De MAC Pero ahora no me acuerdo cuál es A ver si me acuerdo Y os lo pongo por ahí Es este aquí El Haute Melon de NYX No lo veo para nada favorecido Me hacen los dientes Súper amarillos Y el otro Que fue otra Cargada monumental El 522 El Circe Que es un color nude Total Parece una muerta viviente Vamos Ese echármelo Parezco un muerto viviente Pero bueno Yo No sé Algún día encontraré algún nude Así Que me quede bien Esa es mi pregunta Si sabéis de algún tono así Que creéis que me vaya a favorecer Decídmelo abajo Bueno es este tono aquí El Circe Entonces claro Digo pues nada Me lo voy a dejar para Halloween O yo que sé Para algo así Entonces tengo estos Cuatro colores Pues para hacer mezclillas Y esas cosas Pero no creo que los volviese a comprar Me sabe malo que no me favorezcan Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ya sé que nunca más los voy a comprar ¿Qué más? Siete ¿Cuál es tu labial preferido del momento? Pues sinceramente es este de Jordana Que compré hace poco Porque llevaré un mes Utilizándolo todos los días Porque es que me encanta No sé Es un tono Este de aquí Muy bonito Este del Jordana Es que de verdad Me ha enamorado Completamente Me ha enamorado A ver Ocho ¿Cuál es el labial más caro y más barato? Pues bueno El más caro De los que tengo Es este de Christian Dior Que tiene muchísimo tiempo Es el tono 120 Me lo regaló mi tía Que no lo usaba Y digo Ostras A ver este de aquí Es un tono nude Y lo tengo ahí Como ahora empaño Este es más bonito Creo que me favorece más Pero bueno No lo suelo usar casi nunca Lo voy a poner aquí abajo Este sí que lo veo más favorecedor No lo veo tan De muerta Que me haga ¿Sabéis? No sé Es diferente el tono Mirad que bonito Lo veo precioso Pero aunque no lo suelo usar Prácticamente nunca Pero bueno Ahí lo tengo como Reliquia No sé cómo deciros Y yo creo que el más barato Si no me equivoco De los que tengo Yo creo que es el de Jordana Si no me equivoco Me parece que es un euro 25 Al cambio De verdad Si hacéis algún pedido a Beauty Joy Y os lo recomiendo Este de aquí Mirad que precioso Es que es bonito No sé Me ha enamorado El packaging es un poco Fulerillo Pero de verdad Precioso El tono La duración No me resecan a los labios A ver ¿Qué más? Nueve ¿Cuál es el labial Que más deseas En este momento? Bueno Pues tengo Varios de Ethnia Cosmetics He echado el ojo Pero quiero ir gastando labiales Porque si no Empiezo a acumular Pero lo tengo echado al ojo Hace bastante tiempo A varios de Ethnia Cosmetics Y es que Es que si voy ahí Me voy a llevar todo Los que me gustan Es que ya les tengo echado al ojo Pero bueno Algún día iré y me los compraré Es que tengo Que ir gastando Porque si no al final Se estropean los productos Pero en Ethnia Cosmetics Tenéis labiales preciosos 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 ¿Qué más? Diez ¿Te gustan? ¿Los amas? ¿O eres una viciosa De los labiales? Pues hombre Yo creo que ahora Me encantan O sea Antes no los usaba Y ahora veo Que me encantan No sé Todos los días me aplico Un labial Y bueno Los que más me estoy aplicando Es el de Jordana Este y el de Kiko Que os he enseñado Antes Los que más estoy utilizando A día Me gustan mucho A ver 11 Manda un beso Manda un beso muy especial Para una persona Que te hace recordar Algún labial Y que combine con ella Pues quiero mandar Un beso enorme A Noelia19branstein Un besazo enorme Que cada vez que veo El labial O me lo pongo No sé Me recuerda a ti No sé cómo he decidido Este de aquí De Wet n Wild Que es este El clon del rebel De MAC No sé Es que cuando me lo aplico Y eso no se me recuerda a ti De verdad No sé por qué Pero me recuerda a ti Cuando veo este labial 12 Que esta pregunta La ha añadido Rubieta El labial Más usado Bueno Pues yo voy a sacar dos Que son los más usados De mi vida En labiales Espero que no os asustéis Que tengo tres del mismo ¿Vale? Tengo tres iguales Este está sin empezar Este es el que tengo En el bolso ¿Vale? El 613 de Kiko Que es el que me llevo En el bolso Para pintarme todos los días Y este es el que tengo En casa Que me lo aplico Con un pincelito Porque lo tengo En las últimas O sea De este tengo tres Y es un labial Que digo yo Todo terreno Para cualquier ocasión Y este me encanta Y el otro Que también Lo considero más usado Pues gasté un paris Ahora tengo dos paris Gasté uno Tenía tres Luego este es el que tengo En casa El paris de NYX Que lo cojo Con un pincelito Que lo tengo ya En las últimas Y este es el otro Paris Que es el que me llevo En el bolso Vale El paris de NYX Que es el 620 A ver Que enfoque esto Y parece un tono precioso A ver Este de aquí A ver No me lo aplico Para que lo veáis A ver aquí Este es el paris de NYX Que es que me encanta Es como un rosa Un poco al hilado No sé Es que a mí me gustan Estos tonos Este de aquí Es que es precioso El paris de NYX Y también lo veo En el labial más usado Pues el tercero Que tengo ya Y bueno Espero que os haya gustado Este tag Mis nominadas Las voy a dejar abajo No os obligo A que la hagáis Ni nada Si no os apetece Por decirme Pues no me apetece O lo que sea Pasaros por el canal De Rubieta La verdad Que es una chica estupenda Y bueno Espero que os haya gustado Cualquier cosa No dudéis en comentarios Por aquí abajo Muchísimos besos Y gracias por estar aquí Chao